Vida mía, siempre, la viola, enamorada Se cae de maduro que te extraño, aunque intente amor disimularlo Con un dedo seguro no taparás, la fuerza del sol cuando quiere brillar Se cae de maduro que te extraño, y el espejo me muestra que es en vano Mentirme a mí mismo que no sufro más, que mejor me veo desde que no estás Que gano yo, mintiéndome, será mejor pensarlo bien Antes de todo hay que aceptar, que hay una herida que curar Que gano yo, mintiéndome, será mejor pensarlo bien Antes de todo hay que aceptar, que hay una herida que curar Se cae de maduro que te extraño, aunque intente amor disimularlo La puerta abierta aún está, si tú quieres regresar Se cae de maduro que te extraño, aunque intente amor disimularlo La puerta abierta aún está, si tú quieres regresar Sino que uno tiene que reconocer, cuando las personas colocan su granito de arena Uno tiene que ser agradecido, siempre en la vida Por eso muchísimas gracias a la Intendencia Municipal Y a todas las personas que aunaron sus espaldas Gracias por ver el video